¿Qué es la hipótesis? Que nosotros tengamos la convicción que tiene que salir de determinada manera, mantengamos la firmeza, porque también no se puede desconocer que el acompañamiento de gran parte de la ciudadanía indica que por lo menos está de acuerdo o confía o acompaña, por decirlo de alguna manera, la actual gestión municipal. ¿El presupuesto se discute ahora o se espera que haya nuevos consejos? No, a ver, el presupuesto por un tema de tiempos, esta semana, precisamente esta semana, hoy, la sesión de hoy, vamos a tratar la prórroga, porque el Ejecutivo tiene tiempo hasta el 31 de octubre para presentar el presupuesto. Como se estaban esperando algunas pautas de provincia para que sea lo más exacto posible, se pide esta prórroga, que es algo que se acostumbra a hacerlo, y después iremos viendo con los tiempos, de acuerdo a las explicaciones que vayan dando el Ejecutivo, si se trata con esta composición o con la próxima. Eso tampoco es algo que lo pueda decidir yo, se irá ahí viendo sobre la marcha, falta todavía más de 40 días para la asunción de los nuevos consejales.